¡Sigue el ritmo, chicas! ¡Una puya! ¡Muévanse, muévanse, muévanse todo! ¡Con maya producciones! ¿Cómo mueven las cinturas, chicas solteras? A ver, vamos a bailar con todos los fans, hinchas del Internacional. ¡Jugo larico! ¡Palmas, palmas arriba! ¡En los brazos, brazos arriba! ¡En los palmas, palmas arriba! ¡Sí, que soy pasito! ¡Hey, hey! ¡El Odito, un éxito nuevo! ¡Muévecito 2020! ¡Dice, el amor! ¡Que se vaya, que se vaya el carajo! Dices que me quieres, dices que me amas. Pero sin embargo, no te importa lastimarte. ¡Vamos, chicas! ¡Eres tu carita muy bonita, tu sonrisa encantadora! ¡Enamoras a cualquiera, pero eres sin vergüenza! ¡Vamos, chicas! ¡El amor, el amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡El amor, el amor, el amor, el sufrir y lograr! ¡El amor, el amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡Y todos decimos ¡Hey, hey! ¡Que se vaya, que se vaya, que se vaya el carajo! ¡Vamos, el arico! ¡Y la magia del amor! ¡Así, chicas, así! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos tomando nuestra cervecita! ¿Dónde está la garona? ¡Dónde está los machos! ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde, dónde? Oye, vamos a tomarse el villadito, por favor Dices que me quieres, dices que me jamás Pero, sin embargo, no te importa lastimarte Tu carita muy bonita, tu sonrisa encantadora Enamoras a cualquiera, pero eres sin vergüenza ¡Vamos bailando, vamos cantando, chicas! ¡El amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡El amor, el amor, el amor, el sufrir y lograr! ¡El amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡El amor, el amor, el amor, el sufrir y lograr! ¡Cambio! ¡Vaios al Mesebra! ¡Para mi gente de Alequipa! ¡Para el señor José Carlos! ¡Aro Duarte! ¡La familia Carlos! ¡La familia Téa! ¡Cómo baila! ¡Y los de todos con el Internacional Volarico! ¡El amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡Así! ¡El amor, el amor, el amor, el sufrir y lograr! ¡El amor, el amor, que se vaya el carajo! ¡A la misma! ¡El amor, el amor, el amor, el sufrir y lograr! ¡Muevete, muevete! ¡Muevance! ¡Muevete, muevete! ¡Muevance! ¡Muevete, mamita! ¡Muevance! ¡Muevete, hey, hey, hey! ¡Que siga bailando! ¡Que siga bailando la gente más adentro! ¡La gente bachelera! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos! ¡¿Dónde están las chicas solteras a ver cómo mueven la cintura? ¡BRYM Internacional en todo tacta! ¡Pelumbia, mamita! ¡Mueve la cintura, mueve la cadera! ¡Mueve la cintura, la cintura! ¡Mamacita! ¡Suelve con la cervecita! ¡Muevete así! ¡¿Y dónde está la berrita de las chicas solteras? ¡Dónde están las chicas solteras a ver cómo mueven la cintura!